hola hola saluditos espero que estén súper bien y el día de hoy yo les traigo tres pequeñas ideas de centro de mesa para la mesa de su sala así que vamos a empezar con la primera y en la primera idea miren yo voy a estar usando esta hermosísima charola vamos a estarla colocando por aquí les voy a bajar un poquito la cámara y también ahí yo voy a estar poniendo este hermoso jarroncito que yo ya le puse por aquí estas flores rositas y en color blanca y vamos a estarle poniendo estos hermosísimos conejitos miren que por aquí yo les puse esta cinta en color rosita y también voy a estar colocando esta vela miren y esta pequeña guisnada de huevitos voy a estar encendiendo la vela no quiere encender la vela los bueno esa es la primera idea que yo les he traído ahora si le movemos también está esta jarrita y le ponemos esta otra miren esta jarra con estas flores hermosísimas miren qué bonito luce también qué les parece a ustedes qué les parece a ustedes qué les parece a ustedes ahora vamos con la segunda idea y en la segunda idea yo voy a estar ocupando mi misma charola y ahí miren voy a estar usando este hermoso candelabro que bueno pues yo ya lo tengo aquí en casa verdad miren y este trae una vela por aquí pero ahorita yo les voy a mostrar cómo lo vamos a estar poniendo miren voy a estar usando este conejito y este conejito vamos a estarlo poniendo aquí vamos a tratarlo de meter por aquí está bien fácil para meterlo ok lo vamos a parar aquí arriba de la vela lo vamos a estar parando y lo vamos a estar poniendo aquí en medio de nuestra bandeja miren qué hermoso miren qué hermoso y ahí para para que no se le mire mucho la vela que trae abajo bueno yo le quiero estar encendiendo la velita que trae para que se vea un poco mejor vamos a estarse la encendiendo por aquí miren qué hermoso hermosísimo se ve pareciera un nidito y aquí miren mis bellezas yo les voy a estar poniendo aquí en aquí donde les sobra donde tiene estos huevitos como dorados yo le voy a estar poniendo estos estos otros huevitos que trae por aquí lo que tengo por aquí perdón aquí se los quiero estar poniendo para que tapen un poco bueno vamos a hacer esto para acá para que puedan se puedan parar por aquí permíteme un momento les voy a estar para que puedan quedar separaditos por aquí los huevitos porque no quieren pararse bueno ok miren ahí va a estar quedando así de precioso ese centro de mesa y ahí también le vamos a estar poniendo este collar miren el collar que usé en en el centro de mesa pasado vamos a estar poniendo por aquí para que se vea bien bonito por aquí miren ahí y también yo quiero estar usando ese libro miren para que no se vea tan solita por aquí este la mesa vamos a estar recorriendo un poquito para acá en esta parte de aquí voy a usar este libro y ahí voy a estar poniendo miren este hermoso conejito con esta florecita que yo ya le puse por aquí adentro miren para que haga juego miren qué hermosísimo díganme ustedes que no que no se ve hermoso miren así es el segundo centro de mesa miren qué hermoso bien sencillo pero a mí me están encantando cómo se cómo se están mirando y Gracias por ver el video. Nos vamos con la última idea y aquí vamos a estar usando esta hermosa bandeja dorada y también voy a estar usando esta hermosa jarra, miren que ya la tengo de mucho tiempo. Y aquí vamos a estarle poniendo estas hermosas ramas, miren con estos botoncitos en color amarillo. Bueno, no les dije que esta última idea la voy a hacer en color amarillo. Y esta otra para que se llene un poco la jarrita que vamos a estar usando en esta decoración. Y ahí le vamos a estar poniendo estos candelabros. Y también estas hermosas velitas. Y le vamos a estar poniendo este hermoso conejito, miren en color dorado. Y por ahí también le vamos a estar poniendo este candelabro. Pero arriba le vamos a estar poniendo este hermoso huevito que dice bendiciones. Miren que hermoso. Y no voy a estar prendiendo las velas porque me da miedo de que haya un accidente, miren llega mucho la ramita. Y así fue como quedó esta última idea, miren. Y mis bellezas, espero que estas ideas que les he traído el día de hoy hayan sido de su agrado y que les sirvan de mucho para estas decoraciones de primavera. Me despido. Déjenos comentarios qué fue lo que más en estas tres ideas, cuál fue la que más les agradó. Denle like al video. Suscríbanse si aún no están suscritos. Adiós, nos vemos. Abrazos, besitos. Bye, bye. Abrazos, besitos.